Bienvenidos al museo de la astronomía. Este es el meteorito más antiguo del mundo. ¡Cómo mola! Yo vengo en un ratito. Flipante. Meteorito prohibido. Oh, no, no, no. Ha explotado. Bueno, ¿qué haces? ¡Arregla esto ahora! ¿Qué está pasando ahí dentro? Nada. ¿Qué te hace pensar que está pasando algo? El hecho de que me has cerrado la puerta en la cara... Es que nos estamos besando. ¿Os estáis besando? ¿Sí? ¿Qué haces? ¡Ven un tutorial! Hola y bienvenidos a ¿Cómo reemplazar un meteorito? Pero antes, mirad qué día tan bonito. ¡Abrincia! ¡No, que se estáis besando! ¿Pero nos estabais besando? Nos hemos venido arriba. Para reemplazar el meteorito, debes insultar a la astronomía y te enviará un meteorito en forma de represalia. Astronomía. Tonta. ¿Qué pasa aquí? ¡A su madre! Le has destrozado, ¿eh? Sí.